En este capítulo vamos a entrar de lleno en el proceso de la investigación. Ahora que ya contamos con los datos que nos han ofrecido los capítulos anteriores, como son la desaparición, el hallazgo del cuerpo y la autopsia, adentrémonos en todos los datos que tenemos a nuestro alcance para intentar o seguir intentando delucidar qué pasó con la pequeña asunta. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. En lugar de guiarnos por las apreciaciones, conjeturas o teorías que lanzaron los investigadores, intentaremos ver sólo los datos técnicos y objetivos que existen. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque podemos hacer o entender el caso a partir de aquí de dos formas distintas. Basándonos en las conclusiones que se dieron, como por ejemplo, que alguien tuvo que ayudar a Rosario a transportar el cuerpo de su hija o a bajar las escaleras de la casa porque se presupone ya muy sedada, o mirar sólo las pruebas existentes en las que en ningún momento se va nadie a acompañar a Rosario, ni hay constancia de que un tercero participase en los hechos desde el momento que abandona su domicilio con la niña en su vehículo. Una vez tengáis todos los datos sin ningún sesgo, o interpretación por mi parte, podréis haceros vosotros mismos la idea de qué pudo pasar aquella fatídica tarde. Comencemos. Vamos a marcar un orden cronológico que además irá desmontando paso a paso el que nos ofreció Rosario en su declaración, pero siempre con pruebas fehacientes. Lo primero que podemos comprobar es que, como dice Rosario, Asunta va desde su casa en Doctor Teixeiro a la casa de su padre en República Argentina aproximadamente a las 2 de la tarde. Esto es un dato fehaciente ya que Asunta es recogida por las cámaras de seguridad de la sucursal de Bankia que se encuentra justo en la esquina entre ambas calles. Si continuamos con el relato de Porto, sabemos que comen en casa de Alfonso y juegan a las cartas hasta aproximadamente las 5 y cuarto de la tarde, hora en la que Rosario dice que Asunta marcha sola hacia su casa a Doctor Teixeiro. Este dato es también cierto, ya que la misma cámara que anteriormente captó a Asunta en dirección a casa de Alfonso, ahora la capta en dirección a casa de su madre. Quiero que os detengáis un momento en este punto y tengáis en cuenta una cosa. Según las conclusiones que dieron en la autopsia, a la niña se le dan los orfidales durante la comida. Esto se produce en torno a las 3 y cuarto aproximadamente, por lo que cuando pasa por delante de estas cámaras, se supone que lleva en su organismo desde hace unas 2 horas la cantidad equivalente a 27 pastillas de Lorazepam. Según los propios facultativos y expertos, este medicamento comienza a mostrar sus efectos aproximadamente a los 45 minutos de su ingesta. Sin embargo, ahí veis como camina sin ninguna dificultad. Sigamos pues con el relato. Según la propia Rosario, ella sale unos 15 minutos más tarde que su hija. Y esto también es un hecho probado y real, ya que como podéis observar, la misma cámara que recoge Asunta la capta a ella cuando va camino de su casa. Se la ve tranquila, sin ninguna prisa y no olvidemos dos cosas. La primera es que se supone que entre ella y su ex marido han dado a su hija una dosis letal de orfidal y tras hacerlo y dejar pasar más de 2 horas, la dejan abandonar sola el domicilio de su padre e ir hasta su casa. ¿Dejarías a una persona que has drogado con una dosis tal que puede ser letal ir sola por la calle para que se desmaye, se caiga, tengan que socorrerla, la trasladen a un hospital y te desmonten todo el plan? Y la otra cuestión, fijaos en Rosario, es una mujer que va, en ese momento, a terminar con la vida de su hija, fría y calculadamente. No podemos determinar si lo que cuenta Rosario que sucede una vez llega a su domicilio es real o no, si le da pan a Asunta para que meriende o si la niña decide quedarse haciendo los deberes como dijo en su primera declaración. Pero hay otra cosa que sí se puede probar. A las 6 y 11 de la tarde, en la calle General Pardiñas, la cámara de un negocio cercano, donde Rosario tiene el garaje de su coche, la graban entrando en el mismo para recoger su vehículo. Va sola, no la acompaña nadie. Según su relato, cuando sale se da cuenta que se le han olvidado unas bolsas y para frente a su casa. Pero lo cierto es que miente. No por el hecho de que parase frente a su casa, cosa que seguramente fue así, pero no para recoger unas bolsas, sino para que Asunta se fuese con ella hacia la finca de Montauro. ¿Cómo podemos corroborar esto? Porque durante su trayecto hacia la finca, pasa por delante de la cámara de seguridad de una gasolinera. El que solo existiese un coche con las características del de Rosario en su ciudad, facilitó mucho el trabajo de los investigadores a la hora de buscarlo en las cámaras. Y como podéis ver, se observa claramente que dicho vehículo en el asiento del copiloto va junto con Rosario una figura de proporciones similares a las de Asunta, por lo que es evidente que aquella tarde la niña acompañaba a su madre. En ningún momento en el automóvil se observa a nadie en los asientos traseros que pudiesen corroborar la presencia de Alfonso. La investigación justifica este hecho alegando que podría ir tendido u oculto en los asientos traseros, pero lo cierto es que no hay constancia de ello en esta cámara ni en ninguna otra. Es un poco extraño que Rosario no se prive de salir en ninguna y Alfonso tome todas las precauciones del mundo para no ser captado, pero bueno, sigamos con la cronología. A las 6.33 de la tarde sabemos que Rosario llega a la finca de Teo, ya que desconecta la alarma y esto queda registrado en la central de la misa, y no se vuelve a conectar hasta las 8.53 de la tarde. También sabemos que cuando Rosario sale se encuentra con una vecina, habla con ella y le dice que tiene prisa, ya que ha dejado a Asunta sola haciendo los deberes. Detengámonos un momento en este punto y analicemos una cosa que ya se ha comentado. Según dice la investigación, Asunta tiene que ir en el hueco que existe entre el asiento trasero y los delanteros. ¿Por qué dice esto la investigación? Pues porque en esa zona se encuentran restos de vómitos de la niña, y además faltan las dos afombrillas de las partes traseras, por lo que se sobreentiende que se deshacen de ellas por este motivo. Pero claro, la vecina no ve a la niña en esa zona, ni nada que levante sospechas. Así que llegado a este punto, la versión oficial establece que Asunta iba en el maletero. Pero si es así, ¿cómo se encuentra vómito en esa zona y además, para qué deshacerse de las alfombrillas? Según la investigación, este es el momento en el que Rosario se traslada a la pista forestal de Cacheiras a dejar a su hija. Este abanico de tiempo se abre entre las 8.53 de la tarde, que sale de Montouto, y las 21.30 que llega a su casa de Santiago, 33 minutos aproximadamente. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque también posee alarma la casa de Dr. Teixeiro, y es desconectada a su llegada. Ahora bien, 33 minutos de los cuales habría que descontar el tiempo que tarda en el encuentro con la vecina. Ahora pongamos otro problema que se refleja en este punto. Cuando Porto va desde Montouto a Cacheiras, tampoco lo hace en compañía de Alfonso, ya que la vecina no lo ve en ningún momento. Pero claro, los indicios dejados en el lugar donde aparece Asunta, demuestran claramente que la niña no fue arrastrada desde el coche al lugar donde fue depositada, sino que fue cargada y dejada cuidadosamente. ¿Cómo pudo Rosario cargar con un peso de 42 kilogramos desde su vehículo hasta donde dejó a su hija? Para esto, la investigación da como explicación que una tercera persona, de la cual no hay constancia ni rastro alguno, tuvo que ayudarla. La misma cámara de seguridad que grabó a Rosario cuando sale de General Pardiñas la graba a su llegada. Hay un dato que llama la atención de los investigadores, y es que si os fijáis en las imágenes, Rosario porta una bolsa de plástico. Dicha bolsa nunca apareció. Es aquí donde Rosario declara que al llegar a su casa no encuentra Asunta haciendo los deberes. Llama a su padre para comprobar si la niña está con él. Y es ahora cuando tenemos una imagen que es captada también por la cámara de seguridad de la sucursal de Bankia. En ella, podemos ver a Alfonso pasar hasta tres veces por delante, en torno a las 10 menos cuarto de la noche. Según sus declaraciones, estaba buscando a su hija. La investigación alega que esto es un montaje realizado por el propio Basterra para poder configurar una coartada, y que su actitud ante las cámaras denota mucha tranquilidad para un padre que está buscando a su hija. Como siempre digo, juzguen vosotros mismos la actitud de la persona. Y por último, sabemos que en torno a las 10 de la noche, tanto Alfonso como Rosario se acercan a la comisaría para poner en la denuncia por la desaparición de su hija. Quiero añadir un dato en este punto. Cuando terminan sus declaraciones, Rosario es custodiada y acompañada a su domicilio por los agentes. Esto no sucede con Alfonso, el cual abandona las dependencias policiales antes que ellos con la excusa de ir a la casa de Teixeiro para hacer unas pesquisas e intentar aclarar algo más sobre la desaparición de su hija. Pero en realidad no va al domicilio de Porto, sino que se dirige a su casa en República Argentina y está en ella durante 15 minutos. Este hecho quizás tome luego alguna relevancia. Bien, vamos a analizar varias cosas antes de seguir adelante. La primera queda bastante clara, y es que Rosario Porto miente. Miente en el momento que dice que su hija se queda en casa haciéndolo de veres, y que ella va a montar un toto sola. Como hemos podido saber por las cámaras de seguridad, esto es totalmente falso. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que ninguna cámara de seguridad capta a Alfonso, en ningún momento. Pero la propia investigación marcó que éste podría haber salido de su casa entrando en un garaje que se encuentra frente a la misma, y salir después por una de las tres salidas que éste tiene y no están vigiladas. La cuestión es que éstos no dejan de ser conjeturas, porque como hemos dicho, no hay pruebas que lo avalen. Ahora, vamos al momento en el que la Guardia Civil, una vez que encuentra el cuerpo de Asunta, piden a sus padres que los acompañen a la finca de Teo. En un primer momento, éstos dicen que Rosario se opone, que comienza a dar excusas diciendo que allí no hay nadie, que es absurdo ir, pero al final accede y acompaña a los agentes a la finca. Al llegar a ésta, hay algo que llama la atención de los investigadores, y es que Porto, con la excusa de ir al baño, sale corriendo escaleras arriba. En ese momento, uno de los agentes sale tras ella y ve como en lugar de acceder al aseo, coge una papelera. El guardia le dice que la deje y pasan a inspeccionarla. En ella encuentran varios objetos, pero el más sospechoso, el que más importancia tiene en todo este caso, es un trozo de cuerda naranja igual a los trozos que se encuentran junto al cadáver de Asunta. También aparecen una mascarilla 3M y un pañuelo húmedo que tras ser analizado tiene ADN de Asunta y Rosario. Como dato añadiremos que Porto no fue al servicio en ningún momento aquella noche. Con todas estas pruebas recabadas, los días posteriores al hallazgo del cuerpo, los investigadores tienen clara la implicación de Rosario en el crimen de su hija, por lo que deciden planificar su arresto, el cual se produce tras la cremación del cuerpo de la pequeña el día 24 de septiembre. Según comenta la gente que realizó dicha acción, Rosario es detenida en el tanatorio. Al acceder, el guardia civil se identifica y le pide al personal del recinto que abra la puerta trasera para salir sin levantar sospecha. Se acerca a Rosario, se identifica y le dice que tiene que acompañarlo, que necesita hablar con ella un poco más en privado. La coge del brazo y la va llevando a la salida haciéndole preguntas aleatorias para que no se note nada. Entonces, el guardia, junto con Rosario, salen del tanatorio. Caminan unos metros hasta llegar al coche y una vez llegan, le dice que lo mejor es hablar dentro del vehículo. Cuando se montan, este le comunica que está detenida por la presunta implicación en el homicidio de su hija, Asunta Basterra Porto. En este momento todo da un giro. Ahora Rosario está detenida y Alfonso presiente que él también será arrestado en las próximas horas, cosa que sucede exactamente el día siguiente, el 25 de septiembre, siendo este imputado por el presunto homicidio también de Asunta Basterra Porto. Entonces, sucede un hecho un tanto peculiar. El juez autoriza que se instalen a los presos en celdas cercanas y que sean grabados, por si en algún momento pudiesen decir algo que tuviese algún tipo de implicación con el crimen. Tras muchas horas de grabación, se hizo una selección de algunas palabras que ambos se dirigieron y que daban a entender un trasfondo un poco turbio. Os dejamos para que las escuchéis. Agente, por favor. Agente. Dejad, no te preocupes. Voy a intentar trabajar con saliva. Vale. Alfonso. Sí. ¿Quién puede estar haciéndonos esto? No lo sé, nena, pero por eso mismo hay que tener mucha calma. Yo te quiero y tú me quieres. Eso es lo más importante, pero es que el problema es que tienen que tener, no sé... Calma, calma, descansar y se fuerte. No te dé tiempo a eso, ¿verdad? Eh. No te dé tiempo. No. Lo digo por eso, es un momento. Ya, pero tu imaginación que la encubrienta nos va a generar muchos problemas. ¿Cómo? Tu imaginación que la encubrienta nos va a generar muchos problemas. ¿Eh? Por eso. Muchos. Silencio. Y que yo ahogase a todo cuanto insecto a vida con un cojín, no quiere decir que van ahogando a la gente con cojines. Pues claro que no, mi vida. Pues claro que no. Pero, fíjate la que has montado. Ah. Pero como no tiene otra cosa, dicen sospechosos, los padres. Ya, pero yo fui tan tonta que es que todas las cosas que tú me mandabas para que iría a que entrases en razón, hacerte ver el daño que me hacías. Ya. Inecesariamente, Alfonso. Ya lo sé. Bueno, ya está. ¿Eh? Y te repito, que yo mate a arañas a cojínazos, y que dices con las risas con que las ahogaba, no significa que que, y que no otro me dijese tan bien, no significa que vayamos. Ya lo sé. Ya lo sé. Bueno. Ahora, tranquilicémonos y dejemos que actúen y que trabajen. Pero no entiendes, sabes, ahora, de todas esas cosas, tú dices, yo que se da lugar a pensar, ¿sabe Dios qué? Claro. No, pero no pasa nada, no hay nada. Y lo otro, Alfonso, lo otro. No hay nada. Siento haberte hecho tanto daño. No pasa nada. El pasado pasado está en él. ¿Qué asunto no vuelve? ¿Cómo? ¿Qué asunto no vuelve, Alfonso? ¿Qué no vuelve? Ya lo sé, chao, ya lo sé. Existen algunas cosas que podemos extraer de esta conversación un tanto extrañas. Como por ejemplo, ¿a qué no le dio tiempo Alfonso? ¿A qué se refiere Rosario cuando hace alusión a su mentecada en Turienta? Y por último, ¿qué quiere decir Porto cuando le dice, fíjate la que has montado, o la expresión, y lo otro, Alfonso, y lo otro? Tras esto, se producen varios registros y reconstrucciones, tanto en la casa de Basterra como en las propiedades de Porto. Existe un dato curioso a este respecto y que ha levantado ampollas desde que sucedió. En la casa de Alfonso se producen tres registros. Y no es hasta el tercer registro que el ordenador portátil y el móvil de Basterra no son localizados. Lo más sorprendente es que estos objetos aparecen sobre la mesa del salón como si siempre hubiesen estado ahí. Pero los investigadores aseguran que este hecho es imposible, ya que los buscaron a conciencia en registros anteriores. Tras ser analizado el portátil, en este no se encuentra ninguna huella dactilar de su dueño. Algo extraño cuando este era su herramienta de trabajo. En su lugar aparecen cinco huellas. Cuatro de una tercera persona que no ha podido ser identificada, y una quinta justo en la zona del DVD, perteneciente a la pequeña Asunta. Uno de los agentes implicados en la investigación aseguró que del PC de Alfonso fueron eliminados 547.000 archivos, entre ellos vídeos y fotografías de carácter sexual. Y que alguien con conocimiento los había eliminado sin dejar rastro. Mi pregunta es, si han sido eliminados sin dejar rastro, ¿cómo se saben que eran de contenido sexual? Y por último, ¿quién es esa tercera persona que da cobertura a un presunto asesino? Ahora, vamos a ofrecer la declaración de Rosario ante el juez, cuando pasa a disposición judicial del juzgado número 2 de Santiago de Compostela. Cuando usted denuncia la desaparición, no cuenta los mismos horarios. Cuando tiene que salvar la vida de su hija, no recuerda los horarios, ni le da importancia. ¿Cuántos días después sí? Estaba tan nerviosa, tan nerviosa, tan nerviosa, tan nerviosa, que yo no atinaba con lo que decía. Yo no atinaba con lo que decía, porque es que no me podía creer lo que estaba pasando. ¿El marzo de Alfonso quedaba en casa? Sí. Cuando usted salió de casa de Alfonso, ¿a dónde va? A mi casa, a mi piso de Torta y Cero. ¿Qué hizo a continuación? ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Muy poco, estaría 20 minutos, más o menos. Supongo que llegué al piso sobre las 6 menos 20, así que no lo recuerdo exactamente, 5 y media, 6 menos 20, 6 menos cuarto, un torno a esa hora. Y salí del piso, yo creo que a su de las 6 y cuarto, creo, pero es que me lo... ¿El retino a dónde? A General Pardiñas. ¿Para hacer qué, en General Pardiñas? Coger el coche en el garaje. Llega a la puerta de garaje a las 6 y 11 minutos. ¿Se acuerda que se había olvidado unas bolsas? O ahora se acuerda que se había olvidado otras cosas. ¿Sólo unas bolsas de plástico, no? Una bolsa de plástico y la niña se empeñó en bajar conmigo. ¡Vaya! ¡Otra novedad! No es otra novedad, señor. Sí, es otra novedad. Es otra novedad. No dijo que la niña hubiera salido de casa. Dejé a la niña en casa. Es que estaba... Y ahora salió con... ¿Usted a dónde salió con usted? Estaba absolutamente convencida de que la había dejado en casa. En ese momento... Y ahora ya sabe que la sacó de caña. ¡Cuenta! Vale. ¿A dónde la llevó? Pues ella dijo que quería venir conmigo al Montouto. Que tenía miedo, que estaba sola, que venía conmigo al Montouto. Le dije, ¿estás segura? Luego vamos a tardar y no te va a dar tiempo para los bebés. Sí. Bajamos para el Montouto y cuando estoy llegando a la Rosa se empeñan que no, que se quiere volver para casa a estudiar. Y entonces le dije, ¿estás segura? Sí, estoy segura. Y entonces volvemos otra vez para atrás. Y me dice, no, déjame aquí que yo voy andando y si eso me voy. Le dije yo, bueno, pues está, si tú ves que no te encuentras bien, te vas a perder... Es que llegó a parecer una desaprensiva, pero no lo soy. Mi hija era una niña muy responsable y era una niña muy jurista. Y yo, ¿cómo me iba a imaginar que mi hija iba a estar mareada por algo? Entiende usted. Vamos a ser sinceros, mire, su hija tenía más de veintitantas pastillas de orfina. No, dentro, encima no, encima tiene otras cosas, si quiere. Desagradablemente he tenido que ver tanto el levantamiento como la autosa, como todo. Se lo puedo describir, pero es muy desagradable. Cuando su hija bajó al coche, ¿quién le ayudó a subirla? Porque su hija iba tan drogada que era imposible que pudiera caminar por su propio pie. Ella decía que iba mareada y yo pensé que me estaba tomando el pelo. Mi hija era la reina de las cuerdas. Era una cuerdita. Entonces, sube al vehículo y ya sube mareada. No, decía que estaba mareada. Decía. Pero no estaba nada mareada. ¿Por qué lo dice usted? ¿Que no estaba nada mareada? Porque la conozco, porque la conozco perfectamente. Vale, la conoce. ¿Cómo no voy a conocer a mi hija? Cuando usted se toma una partida de orfidal, la dosis que se tome es 0,02. 0,02. En la sangre de su hija había 0,68. Es tóxico a partir de 0,3. Y la ingesta se produjo con la comida porque el tóxico está en la comida. Es imposible lo que me está usted diciendo, doña Rosario, por favor. Mire, siéntese. Bien, pues sí. Lo mismo, mire, lo mismo. Si quiere parar, hacemos un repeso. Yo el viernes no estoy todo el día con ella. Ya, ya, ya. Sí, yo durmí en casa el padre. Eso ya lo dijimos. Entonces, viene a dormir en casa el padre. Yo le dije una mentira. Ya, pero no se preocupe. No se preocupe que no me interese. Es que yo estoy con otra persona. Ya lo sé. Es que luego ya hablaremos de la otra persona. Porque la otra persona es conocida por bastantes ambientes. Incluso sabe que tuvo aquí esta semana un juicio de dos semanas. No es eso. Por Dios. Pues es la persona que se la ha visto como usted de estos días. Después ya me dirá. Hay precios, pero bueno, yo no quiero entrar ahora. Vamos a centrarnos porque ya lo he preguntado tres veces y no consigo avanzar. Mire, doña Rosario, las preguntas que le voy a hacer. No necesito que me dé datos personales o datos, que podríamos decir, afectivos. Sino simplemente datos. Es decir, yo lo que por ejemplo le voy a preguntar, ¿cuándo rompe usted la relación con Alfonso? ¿En qué fecha? Lo único que necesito que me diga es qué fecha. ¿Por qué no es relevante la causa? Entonces, empezamos por ahí. ¿Y de cuándo rompieron ustedes la relación? Lo que me da es que es importante también, no me gusta ir a mi vida privada, pero el cese de la convivencia fue por una cuestión de infidelidad mía. Y él la descubrió. Lo que pasa es que la descubrió el día antes de Reyes. Y empecé a preguntarme nada. Estuvo callado durante tres días. Alfonso es metódico. Yo soy metódica caótica. Alfonso es metódico metódico. ¿Cuando se rompe esa relación, cesa la convivencia o mantiene la convivencia? Yo me da mucha vergüenza los comeritos y estaba aterrorizada, aterrorizada. Pero estaba como un energúmeno en casa, diciendo me estás liada con un engano. Incluso le dio una puerta en una puerta de mi casa. Y a mí me dio miedo. Llamé a una amiga que sabía todo eso. Me dio miedo y me fui de casa. Y me revisó todo, todo. Me revisó mis cosas. Yo nunca he revisado las cosas de mis cosas, mis correos. Se metió en mi cuenta de correos, se metió en todo lo mío para tener hechos fehacientes de que yo... ¿Se mantiene totalmente separada de él? Totalmente. ¿No tiene más contacto que de aquellos cuando es necesario para amenazar alguna cosa? No tengo contacto con todas las amenazas de él, todas las cartas que me escriba amenazándome, todas las... ¿Permenazándole con qué? Pues todos tus secretos más íntimos los tengo yo y cualquier día lo revelaré. ¿Le tiene agredido en alguna ocasión? No. Mi psicóloga dice que tiene doble personalidad. Oye, yo es que no lo sé, ¿verdad? No, pues sabrás si le agredió o no le agredió. Sí, sí. La condición de... Para cuidarme, lo he querido dejar para la pachada. Mi exmarido reaccionó tratando de localizar a su familia. Quiere contarle las cosas a su familia. Y tratando de un disfumarse con ellos. ¿Durante algún momento de esta fase le acude a usted, además de a la tía, para pedirle algo? Dinero nunca. Él es un caballero. Vale. O sea, él siempre se define como un caballero. ¿Cuándo? O sea, es como que el honor de la familia va a ser raro y el honor de la familia va a ser raro. Como hemos podido escuchar, intenta justificar la mentira de su primera declaración, que es la de que Asunta se quedó en casa. Ella se justifica cuando es desmontada en su farsa diciendo que estaba muy nerviosa y que la niña no llegó ateo, sino que la hizo dar la vuelta y dejarla en Santiago en las proximidades de su domicilio. Bien, esto realmente suena a excusa. Pero ahora sí tenemos un problema. Y es el siguiente. Una amiga de Asunta aparece en escena y asegura que sobre las 18.35 de la tarde aproximadamente, se cruza con Asunta y su padre en una calle cercana a la tienda donde ha estado comprando unas prendas con su novio. El juez y el fiscal finalmente deducen que esta chica se confunde de día y hora. Pues bien, este no es el caso por dos motivos. El primero, que la chica tiene el ticket de compra de los objetos que adquirió aquella tarde. Y es exactamente a las 18.22 de aquella tarde del 21 de septiembre de 2013. Si le añadimos los minutos que separan la tienda donde adquiere la ropa de la zona donde esta dice ver a padre e hija, coinciden con el momento en el que Asunta está con su madre montada en el coche camino de Teo. Los investigadores dicen que la máquina de ticket tendría que estar estropeada y marcar una hora errónea. Pero esto es desmontado, ya que además existe una grabación que el fiscal tenía y no es expuesta, en la cual se ve a la chica y al novio pasando delante de la cámara de una entidad bancaria aquella tarde, con unas bolsas de la tienda donde dice comprar los artículos, minutos antes de llegar donde ve a Basterra y a Asunta. Y sabemos que es el mismo día porque si tiramos la cámara hacia atrás, Rosario pasa delante de esa misma cámara dirección al garaje donde coge su vehículo, y se ve claramente que lo hace antes de que pase la chica. Ahora tenemos dos escenarios. El primero, puede que la joven que dice ver a padre e hija se confundiese de persona. No sé cuántas chicas de origen asiático con un padre de características similares a Alfonso deambulan por las calles de Santiago, pero todo es posible. O el segundo, y este es que realmente Rosario dejó a Asunta como dijo en su declaración ante el juez y esta fue recogida en algún momento por su padre. Pero claro, aquí también mentiría Basterra, ya que él dice que en ningún momento sale aquella tarde de su domicilio que emplea dicha tarde en cocinar y leer un libro. Una incógnita más que no sabemos cómo encajar en todo este puzzle y que os dejo a vosotros para que busquéis la lógica. Tras analizar los móviles de los implicados, tanto el de Rosario como el de Alfonso, ningún arroja luz a los hechos. El de Rosario sitúa a esta sobre las 14.29 de la tarde en las inmediaciones de su piso de Santiago y a las 19.29 en la zona de Teo y a las 21.52 vuelve a situarla en Santiago. En cuanto al de Alfonso, este no tuvo actividad entre las 12.01 del mediodía y las 20.43 de la tarde y en ambos casos siempre está localizado en su domicilio. En el informe no se detalla si el teléfono estaba encendido o apagado simplemente se dice que éste no recibe ninguna llamada entre esas horas. Quiero añadir un dato que es necesario también conocer y es que en la falda de Rosario, la que llevaba puesta aquella tarde, son encontrados polvos de orfidal para los que la acusada no tiene ninguna explicación. Ahora no podemos obviar otra de las mayores incógnitas que ha tenido este caso. En la camiseta de Asunta se encuentran unas manchas que los investigadores determinan que es de semen. Tras ser analizadas dichas muestras se determina que sí, que efectivamente es semen y cuando el perfil genético de éste es metido en la base de datos saltan las alarmas, ya que pertenece a un hombre de Madrid acusado de una agresión sexual, en otro caso que no tiene nada que ver con el de Asunta. El problema viene cuando van a interrogar a dicha persona y tiene coartada para el día de la muerte de la cría. Los investigadores no saben cómo encajar esta pieza y tras varias indagaciones se llega a la conclusión de que la muestra de la camiseta de Asunta sufrieron una contaminación con unas tijeras que habían sido usadas para cortar un preservativo que tenía el semen de la persona sospechosa. Como he dicho en muchas ocasiones, ya en este relato, os dejo a vosotros que saquéis las conclusiones sobre este acontecimiento y que os hagáis la pregunta de ¿Es normal este tipo de contaminación? Si no es así, sería raro que sucediese en este caso concreto. Y si es así, ¿cuántas personas han sido acusadas por error? Vamos con otro punto. Las cuerdas encontradas en la zona donde Asunta fue hallada y las cuerdas encontradas en la papelera de Rosario, aun cuando tras los análisis se determinan que son de características similares en su composición, estos no pueden determinar que dichas cuerdas pertenezcan a la misma madeja. El problema es que este tipo de cuerdas es muy común y de uso bastante extendido para anudar las balas de paja en esa zona. Bueno, llegados a este punto vamos a intentar resumir un poco todo lo tratado en este capítulo. Comencemos por lo primero. Rosario miente. Asunta acompaña a su madre, ateo, como queda reflejado en las cámaras de seguridad. Ahora bien, vuelve Porto y deja a la niña como declarante el juez o la lleva directamente a la finca. Todo dependerá de si son ciertas las declaraciones que nos ofrece la amiga de la cría cuando dice verla con Alfonso, haciendo alusión a la misma declaración, donde estaba Asterra esa tarde, haciendo de comer y leyendo un libro como dice en un principio, acompañando a Rosario escondido tendido en los asientos traseros del coche, como dicen los investigadores, o acompañando a Asunta por las calles de Santiago. Si Asunta es asesinada en Montouto, depositada en el maletero del coche de su madre, ¿por qué se encuentran restos de vómito en la parte trasera del mismo, entre los asientos traseros y los delanteros, y además faltan las afombrillas de dicha zona? ¿Cómo asesina a Rosario sola a la niña en la primera planta, la baja, la mete en el maletero y la carga una vez llega a Cacheira sin arrastrarla para depositarla en el lugar que es después encontrada, si la niña pesaba casi lo mismo que ella, unos 42 kilos? Eso sin contar con. ¿Cómo pasa Asunta ante las cámaras de Bankia sin signos de intoxicación dos horas después de la ingesta de 27 orfidales? Y, ¿cómo dejan unos asesinos fríos y calculadores de ambular sola a la niña sabiendo que puede caerse o desmayarse en cualquier momento? Creo que hay muchas incógnitas aún por aclarar. Espero que en el próximo capítulo el referente al juicio puedan ser dilucidadas. O igual no.